Bueno y a eso no le pidieron caja aquí en su canción al nene Ay gracias Ay ruido de la coca No es que te dije Está rica la coca No le estaba diciendo a mi amiga La nena está así Le digo yo que tendrá pues dice que tiene frio Ah también tiene frio Está asustada Tal vez vaya a pecar Entre unos seis meses Les voy a decir que me los bautísimas senten. ¿Qué dices? ¿Quieren que seamos padrinos de los niños? A mi bela, a mi bela. Yo nunca vi a mi bela que... A mí nunca me han dicho que sea así padrino o algo. Dame una de tus ojitos. ¿Perdón? ¿A dos para los niños? Sí. Aunque no lo terminen mal. Sí, yo nunca he sido madrina ni me han dicho nada. Yo digo que ser madrina es una responsabilidad, digo yo. Ah, yo pienso que sí. Sí, va. Pero Sebastián, ¿qué tiene? Lo noto pensativo ahí. ¿O frío también tiene? ¿Frío también tiene? No, yo no tengo frío. Porque lo miro ahí mero pensativo. Yo no siento frío. Yo pensaba, será que tomo, no tomas. ¿Usted lo deja tomar, doña Micaela? A ver que no quise. ¿Lo deja tomar, doña Micaela? Mire que hace eso. Ah, que mire que hace, me vacía. ¿Ya está grande? ¿Cuál? Ya está grande para tomar sus decisiones. Bien, ya está grande. Pero una le dejo acá. Yo tomo una caja. Lo inducen a Micaela a una caja. ¿A que sí? Porque se queda llenada sin moverse. Pues acá estamos, miren muchachas, en San Lucas, Toliman. Ah, qué bonito todo. De día se mira esto, bien hermoso, eh. Calidad. Está muy bonito. Hoy día, hoy día sabadito, alegre. Acá no sé cuándo van a subir el video, pero acá están, doña Micaela y la patrona, estando aquí con el grupo. Va que sí, Abelardo, que decía que nosotros, cuando venimos de noche, va que bonito se miraba. Ajá, sí. Es cierto. Qué lindo se miraba de noche. Y mis frijoles no los han traído, ah. No. Bien. Nena. Ven. No hay tortillas. ¡Ay, chusito! Le van a jalar las orejas a la chusita. ¿Sabes qué? Está bien enamorada a la chusita. Muchachos se enamoró de la chusita. Está chupada, digo. Ah, mira, Micaela. Sí, doña Micaela. Sí, doña Micaela. Dice, seguro que este se enamoró del muchacho. Dice. ¿Verdad que sí? Yo aquí me voy a sentar. Aquí me voy a sentar. ¿Vas aquí? ¿Ah? ¿No les dejaron tu comida? Ahí está. No, yo aquí me voy a sentar. ¿No te vas a sentar aquí? Lo que pasa es que le voy a dar la espalda a la cámara. Ah, no. Y si te sentas aquí, ve para que también el enfoque. No, sentate ahí. Cuando la cámara lo agarra para acá, te mira a oscuro. ¿Atrás está? Te mira a oscuro. Te mira a oscuritos acá. ¿También? ¿La tortilla? Ay, gracias, chiquita. Chiquita, mamá. Bastante tortilla. ¿Me traes un poco de una beba? Que hay una carraza. No, hay una llave, la que le pedí de Dios. Bueno. ¿Cómo es? ¿Plata viene? Plata viene. La ya está. Una de ellas. Creo que está triste. No, eso es para... No, eso es para... No, no, es para... Lo que pasa es que me los recueltas, ¿por qué? ¿Qué? Es una para olvidar las penas. No, ya va. ¿Qué penas? Si yo no tengo penas, ya no conté. Ahí está. mi amigadita ella goza porque esta feliz con su mastita que esta ahí porque esta un parejo bien bonito parece que así lo que pasa es que la patrona dice que me eche una o me la guachara aquí patrona ya esta grande ya esta grande para tomar tu 16 yo me voy a echar mi cervecita solo para ir para 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 bajar calor y valor valor de que? valor de que? valor 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 de abrazarte de abrazarte pero así esta muy rica la comida usted esta rica la comida si esta bonita yo estoy comiendo a gusto usted toma toma comi después no vas a arreglar tu café esta cola pegamos ah si yo la quiero ir pero ancha se van a animar las vidas doña miguelas bien segura segura? si que lo que hay ahí en esa laguna pues es la que el lagarto esos pequeños lagartos si si buenas patos de agua se mira que son ah si se miran ahí en el río bravo ah para ayudar a los estados aquí tienen los lagartos en el agua para que uno no pase para que uno no pase ajá se lo come miren como doña miguelas? gracias sin pena me quiere una para que le levante el ánimo todavía que se me caiga ahí en el lanche como dice usted si venía acá o doña miguelas se me ha hecho una el salvavilla no me dice que no puede si me caiga yo dice que se caiga encima de mí es que no puede nadar nada es mejor que no tomo yo se lo puedo grabar y a veranda va a tomar ay mire que hace vele caiga a tu amigo esa es la buena eso todo qué fue a arreglar el la 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 es es la 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 el Echala con uno o no lo hace? Uno nos va a dejar. Ah, pero ya con uno va a querer otro. ¿Se lo hace? No. Ya no vas a hacerlo con uno, te dejamos. Si no nos dejas en el medio camino. Tal vez ahí con sueño nosotros. Ahí hay en medio que hay. No, ya me queda. Una no hace mal. Esto, es como remedio. ¿Es remedio? Mira. No, no debes tomar eso. Yo le pregunté a la patrona si me daba permiso. Ella dijo que sí. ¿O no, Saúl? No. Le pregunté antes de salir. Si me puedo echar una. No escucharon bien por eso. Yo dije que no. Pero yo miro que como a doña Micaela ya le dio ganas. Ya. Lo voy a probar y le aviso como están. Ay, Largo. Qué pasas una vez, hombre. Venimos a disfrutar con la Micaela. No fui venido a tomar. Estoy disfrutando yo también, pero tienes razón. A ver si te... ¿Tienes tu ganas de tomar en la casa? Que nadie te anda viendo. ¿Qué tienes, mamá, Micaela? Ahí tenemos nuestros suscriptores que te van a vender la prima cuenta. ¿Y los suscriptores me quieren? Jajaja. 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 Como en pleno trabajo te pones y ya tomas. ¿Sabes que yo no puedo tomar? Jajaja. 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 Tiene una buena Sansa. Jajaja. 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 ¿No quiere una usted? No. A usted no quiere echar una usted también? No. Jajaja. O le pego, doña Micaela también. Jajaja. Jajaja. Yo no le pego, yo no le pego. Yo no le pego a don Sebastián. A ver, no sé, le ve, no sé por qué dejó de ese bici, lo que... le tomó de eso. Es como le gustó antes. Pero ahorita no... Por una parte también para mí, se hizo un bien trozo por sus hijos. Ya no tomaba cuando se crecieron los patos, ya no tomaba. Cuando son chiquillos los patos, no tomaba. La madre quiere quitarte, dice. Te voy a pedir otra guisita. ¿Cómo te voy a pedir otra? ¿La vas a pagar tú por eso? Yo no voy a andar pagando eso. Yo la pago. Yo pago eso. No voy a andar pagando eso, si fuera algo bueno que estás haciendo. Yo la pago. No, 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 no. Una, dos a daño, no hace daño. Dos a daño. Dos a daño. Ojalá para usted a barrio la onda. Ojalá para usted a barrio la onda. Porque vinimos a disfrutar, doña Miguelera. Vinimos a disfrutar. Una buena. Pero ya venden cebiche, doña Miguelera, no tiene que mucho cebiche. Usted pide aquí la... la marca para. La patrona. La patrona. Quien se mira la marca. Están muy buenas las cervejas. ¿Quieres más comida? No, gracias que tengo eso, amiga. 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 Ay, se me come. ¿Cómo? ¿Puedes hacer? Yo voy a pagar tu comida entonces. Te voy a pagar solo de nosotros. ¿Le la pago? No, 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 no. No, 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 no te vas a pagar. No, 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 no. No, 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 no. En la aldea pues vende un sucursioncito. Si mira bien un plato. Teno. ¿No? Ya no es justo. Mira que se la hubo este. Ahí nos hay un montado. ¿Cuántos minutos ya empezaron? 12. Ay, mirá, va a seguir grabando ya no. Si no lo regaño. No, 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 no.